Venga, dice, la siguiente comparación entre magnitudes termodinámicas y cinéticas indica que parte de la afirmación es falsa y que parte es cierta. En una reacción exotérmica la entalpieza de reacción es negativa. Eso es cierto, ¿no? Entonces lo otro tiene que ser falso, ¿vale? Lo falso es que en una reacción exotérmica la energía de activación es negativa. ¿Qué es lo que es la energía de activación? ¿La energía necesaria para que la reflazca el tiempo? Eso es. Las constantes de velocidad y de equilibrio son adimensionales. ¿La constante de velocidad es adimensional? La K minúscula. La K minúscula. No puede ser adimensional. Porque V era igual a K por las concentraciones. Siempre tiene alguna dimensión. ¿La constante de equilibrio puede ser adimensional? Sí. Porque era Kc, era K, puede ser una concentración partido de otra. Entonces se van y es adimensional. Un aumento de temperatura siempre aumenta los valores de la constante de velocidad y de equilibrio. Un aumento de temperatura aumenta los valores de la constante de velocidad o de equilibrio. Uno de los dos tiene que ser verdad. A ver, si aumenta la temperatura, la constante de velocidad cambia. La K minúscula es esa. ¿Aumenta la temperatura? No. Pero el equilibrio sí. La Kc cambia con la temperatura. La Kp. ¿Te acuerdas que era Kc por RT elevado incremento de N? Sí. La presencia de catalizador aumenta tanto la velocidad de reacción como la constante de equilibrio. Mentira, la constante de equilibrio no. Pero la velocidad de reacción sí. Esa es la función de un catalizador. ¿Vale? No, la aumenta. No, la aumenta porque baja el... Porque baja el energía de tuve. Eso. ¿Estás más animado ahora? Esto no, ¿qué? Que hay que estudiar teoría. Es lo que estamos haciendo. Es que no podemos hacer otra cosa. ¿Qué hacemos?